¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y a partir de ahí comenzaron a llegar gente y fue una solidaridad increíble. Sino que fue en San Cristóbal, el centro, provincia de Buenos Aires, gente que había leído la noticia en el blog y después habían pasado en la página y me estaban escribiendo de las provincias del interior, Santa Fe, Córdoba. Terminamos teniendo noticias desde Bosnia. Y ahí estábamos viendo, estábamos compartiendo con los televidentes este pequeño trailer para conocer de qué se trata. Bueno, ahora sí los saludo. Muy buenos días y bienvenidos. Gracias por estar acá. Omar, me habías pedido, querías comenzar porque hoy justo se va a estrenar aquí en Villa María y lo más importante en todo está en la conmemoración de lo que son los derechos humanos. Así que Omar, te escuchamos. Los protagonistas son los compañeros. Nosotros, ellos han venido en el marco de una serie de actividades que Asamblea por los Derechos Humanos está haciendo en Villa María, conmemorando los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 a 2018. Para nosotros es una fecha importante porque reivindicamos la vigencia de los derechos humanos y trabajamos por eso. Es decir, en el artículo 1 la declaración dice el hombre por la libertad, por la libertad, por el trabajo y por la dignidad. Y en ese marco nosotros estamos trabajando y en ese marco lo hemos traído a los compañeros para que, bueno, con el documental este, iniciamos nuestras actividades y con un documento que hemos publicado oportunamente. Muchísimas gracias Omar por compartir esto y por poner en contexto que la presentación va a ser en el día de hoy, a las 19.30 horas. Pero Ruth, quiero que me cuentes cómo nació esta iniciativa de llevar este proyecto adelante y que me cuentes el desarrollo del mismo. Sí, mirá, en realidad yo cuando me recibo y trabajaba también por la zona, lo conozco, y siempre me quedó, él me termina ayudando a mí cambiándome billetes en ese entonces para que yo pudiera viajar por monedas. Y ahí fue donde me hizo un clic mental que digo, esa persona necesita más de mí y él me ayuda. Entonces cuando empiezo, como que me hizo un clic, digo, algún día tengo que hacer algo con él. Aunque sea desde mi humilde lugar, que en este caso había arrancado con un cortometraje, después quería hacer la película y terminó siendo un documental. Y bueno, a partir de que me entero por los medios audiovisuales que él había fallecido de una manera muy extraña, que había desaparecido, que hubo una movilización con muchísimos vecinos, ahí arrancamos con todo el equipo y con varias productoras amigas a comenzar este documental. Willy, la película trata en puntual de lo que es la vida de Pechito y el accionar que tiene la sociedad para con él y también trata de esclarecer un poco cómo fue la desaparición o no ahonda por ahí. No, sí, seguro, digamos. Pechito es un caso emblemático. Era un personaje muy querido en el barrio, una persona que había elegido vivir en la calle. Y por su condición y por su forma de ser y su actitud, era un tipo que era realmente muy bien acogido por todos. O sea, desde los vecinos le daban para comer, para que se pudiera bañar, para que pudiera mantener a sus dos perros. Vivía con sus dos perros, tenía su televisor en la calle, un lugar muy céntrico, un lugar quizás muy paquete, como le decimos nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. Y a pesar de todo eso, había gente que no lo quería, ¿viste? Porque de alguna manera afeaba, ¿entendés? Un poquito la cuadra y demás. Y por eso nosotros decimos que es emblemático, ¿por qué? Porque de alguna manera él representa a todos los que en este momento están viviendo en condición de calle en la Ciudad de Buenos Aires, que son muchísimos y cada vez más. Entonces, de alguna manera el ejemplo de Pechito es aquella persona que elige, como en el caso de él, o aquellas personas que no tienen otra solución que vivir en la vía pública. Quiero volver, Willy, sobre algo que marcaste dos veces, que dijiste Pechito eligió vivir en la calle. ¿Por qué sostenés que él eligió vivir en la calle? Porque después de algún, bueno, te lo puedo decir también muy bien Ruth, que siguió muy de cerca toda la evolución, con todo el material que se fue buscando y demás, material que se fue dado de una manera muy amable por gente que lo siguió durante mucho tiempo, tanto un fotógrafo cubano, que hizo una exposición muy importante a nivel internacional, que también recolectó videos y demás, ahí podemos dar donde él quería estar en ese lugar. Se sentía muy cómodo con los vecinos, o sea, era como que había elegido su lugar, ese era su lugar para vivir. Ruth, el documental también trata lo que tiene que ver con la intervención del Estado en las políticas para erradicar a las personas de la calle o no lo dejan ver? No, en realidad tratamos de, o sea, es imposible no hablar de política cuando hablamos de gente en situación de calle y muchísimo más de derechos humanos, ¿no? Creo que Pechito en ciertos modos, bueno, en realidad lo habla el documental, que en realidad hay como una desprotección y más ahora muy fuerte con la gente en situación de calle. Hoy en día, de hecho, le estaba comentando al compañero Mar que por el tema de G20, allá en lo que sería Capital Federal agarraban a la gente en situación de calle y te hablo de familias con nenes de bebé de dos años, chiquitito, y las sacaban prepotentemente porque afeaba y venían todos los presidentes de diferentes lugares. Pero ¿qué pasa? No es la solución. La solución sería, va por otro lado, va por más para, yo creo que la solución sería más de derechos humanos, más de fijarte qué pasa con todas, tantas familias que están en situación de calle, abuelos, es impresionante. Yo te puedo subir fotos en cantidades de gente que están que por ahí no tienen la posibilidad de ayuda del Estado y más ahora, que cada vez hay más gente en situación de calle y no le quedan otro remedio que vivir ahí, que estar ahí. Ustedes por ahí tienen la posibilidad de una visión más amplia porque tienen una ciudad mucho más grande. Nosotros aquí estamos muy poco acostumbrados a ver a personas en las calles y la semana pasada salió una nota en un diario que hacía réplica de esto y la verdad que es raro ver a personas en la calle para nosotros, pero están empezando a ver casos. ¿Cómo los afecta a ustedes o cuando vivís una ciudad tan grande llega un momento que dejas de verlo y es como algo normal que haya gente en la calle? Sí, creo que lamentablemente se va acostumbrando la gente a que sean parte del paisaje urbano, ¿viste? La indiferencia es lo que mata, normalmente. Y cuando empezás a convivir con ese tipo de hechos, no está bueno. Hay algo que no funciona como sociedad. Justamente en el documental hay una serie de entrevistas muy interesantes, sobre todo a un juez de menores, que justamente el juez de menores que es el que se ocupa además de la gente discapacitada, gente en situación de calle, ancianos y demás, y nos comenta justamente de eso, que justamente hay políticas, hay partidas, hay leyes que justamente están preparadas y están diseñadas para que este tipo de cosas no ocurran, que no se ejecutan. Ese es el problema más grave. ¿Cómo es el día a día de una persona en la calle? Porque nosotros por ahí quizás vemos la imagen típica que es acostado a la noche, pero durante el día, ¿dónde andan? ¿Qué es lo que realizan? ¿Hasta llegar a su lugar donde descansan? Mirá, tenemos gente que está en situación de calle, que nos contaron que algunos van en paradores, por ejemplo van a la noche, pero ¿qué pasa? Ellos van a la noche a dormir y a las 7, 8 de la mañana lo vuelven a alargar a la calle. O sea, después tenemos otros casos que hay gente que están como subsidiadas para pagar unos hoteles familiares que le dicen, y también hay otro problema, hay una problemática fuerte porque, por ejemplo, en la época de invierno, ¿qué hacen los hoteles? Suben el precio y ellos son familias por ahí numerosas o no, no les alcanza el subsidio. Entonces, ¿qué? Nuevamente es la calle. Y tenemos diferentes casos que fuimos escuchando a través de la investigación y realmente es muy triste, y muy triste también como sociedad que le estamos dando la espalda, que lo estamos haciendo como algo cotidiano. Y a veces, de hecho, pasan de largo y te dicen, oh, mirá, es un paquero, oh, mirá. Y capaz que no, que es un padre de familia que está ahí pidiendo, ¿entendés? O que no le queda otro recurso que acercarse a la gente. Yo vi, pero te digo, millones de casos, ya no quiero decir curada de espanto, pero es como que ya es algo cotidiano ya. Es terrible la cantidad. Te vas a Constitución, Retiro, te vas a Congreso, te vas a Flores. Y el centro mismo también. Todo lo que es el Recoba, el Bajo, Paseo Colón, toda esa zona es cientos y cientos de personas en pocas cuadras. Y a vos, Ruth, en tu rol de directora, me imagino que uno tiene como un escudo porque es su trabajo, porque tenés que llevar adelante una producción y porque tenés que ser lo más profesional posible. Pero ¿qué pasa con la Ruth Persona cuando trabajabas con este material? ¿Cómo te movilizó? ¿Qué te llevó a pensar? ¿Qué cambios generó en tu vida por ahí ver esta situación? Mirá, se lo conté también a una periodista de Página 12, que cuando arranqué con la investigación era una cosa de entrar y de escuchar las entrevistas y hablar con las personas que por ahí lo veían cotidianamente y no paraba de llorar. No paraba de llorar, me daba vuelta, paraba todo. Te lo cuento y me emociono porque me daba vuelta y me retaba el otro productor, me decía, no, Ruth, tenés que ser fuerte, acá tenés que ser objetiva. Y era como que lloraba, volvía a parar y lo volvía a escuchar y volvía a llorar. Y era una cosa que, mirá, me acuerdo y me emociono porque como que me volvió a mí también un poco la humanidad. Como que también a mí, vengo del cine de terror, vengo de un cine ultra, viste, trash, gore, vengo de un cine. Y de repente cruzarme con este tipo de realidad es como, wow, es como que me estoy perdiendo de algo muy importante y como sociedad estamos dando vuelta la espalda a cosas que están pasando cotidianamente ante nuestros ojos y qué estamos haciendo. Y era una cosa que me tenía que volver a hacerme la, viste, bueno, fuerte, listo, ubicate, estás trabajando. Y volvés a escuchar y otra vez te volvés a quebrar. Yo lo hice, lo terminé, el rodaje, ¿no? Llorando, editaba llorando, parecía, no sé, Andrés del Boca, pero era inevitable no emocionarse, no sentir hepatía, no concientizar por dentro las cosas que hacemos como sociedad. Si el Estado le da la espalda a estos tipos de casos, a estos tipos de gente, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué estamos haciendo? A veces hay gente que no, no te pide por ahí quizás, hay algunos que sí piden moneda, otros, o sea, aunque sea, acercate a darle un abrazo, a decir, Placo, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Tenés lugar a donde ir? ¿Querés que te ayudemos? Solamente un simple gesto, un simple abrazo, o te escucho, no tengo nada para ofrecerte, pero quiero escucharte, quiero escuchar tu historia, quiero saber por dónde estás, ¿por qué estás acá? ¿Te puedo ayudar en algo? Simplemente con un gesto así podemos cambiar la realidad, no sé si de todos, pero sí seguramente de muchas personas. Y ustedes con este documental, no solamente que fueron escuchados, que lograron entrar en la sociedad, sino que también fueron premiados la semana pasada, creo que me cuenten sobre el premio que recibieron y cómo llegó a ustedes, porque imagino que si hubiese sido una película de terror el premio hubiese estado bueno. Bueno, pero en este documental que es como parte muy pura tuya, quiero que me digas qué se sintió este premio. Mirá, nosotros cuando queríamos financiar la postproducción con el Inca, estuvimos casi cinco años y se rebotó la primera vez, y la segunda nos dieron tantas vueltas a nosotros los documentalistas, sacaron 80 millones de presupuestos y dijimos con el equipo, esto tiene que nacer ya, ya está. Entonces cuando nació, fue como lo presentamos en el ex ESMA, la noche de los museos, que fue algo muy, pero muy fuerte, nunca había pisado yo el ex ESMA, siempre viste uno por la secundaria y por todas las cosas que uno va sabiendo. Sabe un poco de la historia de la Argentina, pero pisar, estar ahí, era como que se me irisaba la piel, era muy fuerte. Y después en Cine con Riesgo fue muy lindo, porque le dan visualización a estos tipos de trabajo. Se llama Cine con Riesgo porque te arriesgas, o sea, con tus propios recursos, con lo que vos tengas, vos me estás contando una historia y eso es lo que vale. Y bueno, lo que pasó con Pechito es que quedó como mejor documental y fue, wow, después de cinco años que nos costó, de juntar material de archivo, de, bueno, viste, cada material de archivo tiene su nivel de sonido, que también estuvimos trabajando para poder empatarlo, y las entrevistas, y verlo ahí cuando dijeron Pechito Hijo de la Vida fue como, wow, viste que vale la pena soñar. Viste que yo muchísimas veces quise tirar, por falta de recursos, ¿no? Falta de recursos y por ahí uno también se desgana en muchísimas oportunidades, pero digo, vale la pena soñar, vale la pena seguir apostando, vale la pena el cine, vale la pena la cultura, y vale la pena poder hacer un producto y que ese producto puedas transmitir algo positivo. Yo te digo, vengo del cine Ander y ya sé lo que es la otra cara, sé lo que es el cine pochoclero comercial, te asustás y ya está. Pero poder transmitir algo de humanidad, como pasó con Pechito y como lo que se está viviendo, realmente para mí es un cambio muy importante en la carrera y con la gente. Willy, Pechito tenía familia, digamos, a qué edad llegó a la calle, a qué edad eligió vivir en la calle, y quiero que me expliques un poco cómo fue la desaparición de él, si fue de un día para el otro, si se empezaron a movilizar para buscarlo, ¿cómo fue? Bueno, mira, de lo que se conoce, no se le conoce familia a Pechito. Él mismo cuenta, de alguna manera, un poco lo dice en el documental y off the record, que él siempre trataba de difundir lo suyo, digamos, saliendo en televisión, en los diarios y demás, porque esperaba que su padre lo venga a buscar. Muy fuerte. Entonces, la manera que él tenía de saber que lo pudieran ubicar era a través de los medios. Entonces, por eso también era tan efusivo, era porque cantaba en la calle, porque cantaba con la gente, hacía sorteos, le regalaba, después lo van a ver también en el documental, pero hacía colectas como para poder comprar una bicicleta a una nena que no tenía bicicleta. Era un tipo que era un personaje total. Así que, bueno, familia no se le conoce. Sabemos que estaba buscando a su padre, que nunca lo pudo ver, lamentablemente, y por lo que comentabas de esta situación, desaparece, justamente hay un hecho que es concreto, ¿no es cierto? Que es el USEP, que era un grupo de fuerza que tenía en su momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo que trataba de hacer es de sacar a las personas en situación de calle que justamente afeaban el panorama. Era un grupo muy violento, que justamente sigue, hay muchas causas abiertas sobre este tema, viene cerrado y ahora se transformó en el VAP, que es el Buenos Aires presente. Lo que se dice es que justamente, ya muchas veces a él lo habían buscado, muchas veces le pegaron, él mismo lo cuenta en el documental, y dice, total, ya hay veces que me han pegado, yo les decía, no es una cosa, esto lo dice en primera persona. Que ya sabemos que esta gente viene, nosotros no somos queridos por ellos. Lo que se sabe es que aparece en un hospital de la otra punta de la ciudad, para que ustedes tengan idea, estos palermos de la otra punta de la ciudad, el hospital Piñero, primero aparece en el PENA, en otros hospitales y demás, pero en el lugar donde justamente se lo encuentran en la peor de las situaciones, donde justamente se sabe que le pegaron muy duramente, y lo que le da justamente su fin, está dado justamente por esta golpiza, es el hospital Piñero de Flores, en el Bajo Flores. Ahí están todos los vecinos que se movilizan, y para que tengan una idea, esos dos perros que él adoraba, lo encuentran en las dos villas que no tienen nada que ver por la zona, para que tengan esa idea, es como tratar de borrarlo del lugar donde estaba, que no se supiera más nada. A uno no encuentra en la Villa 31 y a otro en la 11-14, a los dos perritos. Gracias a las redes sociales, gracias a un chico que es macanudísimo, que justamente es una de las personas que veíamos ahí en el video, es el que arma justamente esta página de Facebook, y a través de eso la gente empieza a movilizarse. Y ahí bueno, saben que terminó en este lugar, y saben que después, después de esa golpiza. Después se intervienen, hay diputados, hay políticos que estuvieron haciendo, se abrió una causa, y demás, que al final concluyo porque no tiene familia, porque no es una persona importante, no tiene un apoyo, digamos, de cierto tipo. Entonces quedó todo inconcluso, de alguna manera. Pero fue muy triste. La verdad que sí, y para todos los que hoy quieran conocer de lleno la historia de Pechito, ¿dónde deben dirigirse y a qué hora? A las 19 y 30 se va a proyectar el documental en el Centro Cultural Leonardo Fabio. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama la...? El Parlamento de los Niños. El Parlamento de los Niños. Así que están todos más que invitados para que vengan en familia, la van a pasar muy bien, y por sobre todas las cosas se van a llevar algo para pensar y para compartir en las casas. Yo les quiero agradecer a los tres, primero quedarme con Omar, con la reivindicación de los derechos humanos. Willy, por toda la información que me diste. No, por favor, gracias a ustedes. Y agradecerte a vos que hayas abierto tu corazón de esa manera con todos nosotros. Y me voy a cargar una frase que dijiste, no solamente se necesita dinero, sino con solamente acercarse y preguntar cómo están y darles un abrazo y romper por ahí ese mito de que son peligrosos o de que quieren estar ahí porque quieren hacerlo, porque no quieren cambiar su vida, sino que a veces están ahí porque no tienen otra alternativa. Exactamente. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes, muy amables.